Se puso bastante interesante el asunto de Cuauhtémoc Blanco, se daba a conocer que justamente pues buscan el desafuero, están alineando todo prácticamente para darle pues avance a esto en el estado de Morelos. Ya lo decía el mismo Cuauhtémoc Blanco, esto viene siendo parte de una presión mediática en la que la misma Maña busca ahí negociar, pero pues nada de eso. Preocúpense más bien y mando un mensaje fuerte para estos políticos corruptos, este prianismo podríamos pensar, verdad, aunque no dan nombres ni mucho menos, manda un mensaje muy muy claro. Nosotros no vamos a pactar con el narcotráfico ni con estos personajes delincuentes. Lo que sí te puedo decir es que se preocupen mejor los narcopolíticos porque ellos sí tienen cola que les pise y están siendo investigados en la Ciudad de México. Que se preocupen los mañopolíticos, verdad, y es que se daba a conocer justamente que la Fiscalía Anticorrupción pues está ahí haciendo este trabajo, donde, bueno, pues están buscando, verdad, llevarlo al al bote. La Fiscalía solicita el juicio contra Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué decían? Relacionado con tres carpetas de investigación de tres denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para investigar diversos hechos delictivos en los cuales se encuentra relacionado el actual gobernador del estado de Morelos. Pero entre las tres formaciones de causa, una de ellas es por ejercicio ilícito y falsificación de documento, la segunda de ellas relacionado con fraude procesal y también falsificación de documento en su modalidad respectiva y una más por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad. ¿De dónde provienen esas causas? ¿Las denuncias fueron presentadas por personas particulares? Hay personas particulares, alguien que no le cayó bien el gobernador, dijo vamos a ponerle una denuncia, ¿verdad? Y lo dijo fuerte y claro, sí, él lo confirmó, sí tengo cuentas en dólares en Estados Unidos, que me las investiguen. Estoy en la menor exposición, que investiguen mis cuentas en Estados Unidos, obvio que sí tengo cuentas en Estados Unidos porque yo trabajé en Chicago, trabajé dos años y medio y te lo vuelvo a repetir, yo no tengo miedo de nada. Ahí está prácticamente lo que decía, ¿verdad? Cuauhtémoc Blanco y es que se da a conocer, obviamente, que pues avanza el desafuero contra el gobernador de Morelos. El Congreso ha turnado ya a la Junta Política y de Gobierno el juicio de procedencia contra el gobernador en respuesta a las tres solicitudes de la Fiscalía Anticorrupción para quitarle el fuero al mandatario a fin de procesarlo penalmente por estos presuntos actos de corrupción. Durante la sesión ordinaria realizada hace unos días, el Congreso ha ratificado las solicitudes del juicio político entregadas por el vicefiscal Edgar Núñez Urquiza, las cuales se derivan de tres carpetas de investigación abiertas en contra del gobernador, ahí en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos. A raíz de las denuncias ciudadanas, el gobernador de Morelos se encuentra acusado de lo que ya decían ahí en este video, según la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos de Morelos, una vez turnada la Junta Política y Gobierno esta solicitud de juicio de procedencia, las diputadas y diputados que lo conforman deben determinar si el denunciante cumple con los requisitos establecidos y ahí deben determinar si el denunciado se considera sujeto de formación de causa, si la conducta que le imputan corresponde a la prevista, obviamente, en el artículo 136 de la Constitución del Estado y las pruebas proporcionadas se relacionen incluso con los hechos denunciados. Si estas pruebas corroboran, obviamente, los delitos imputados a Cuauhtémoc Blanco, la Junta de Política y Gobierno emitirá, obviamente, un dictamen ya fundado y motivado declarando que la solicitud amerita la incoación del procedimiento y se deberá someter a votación de los legisladores. Se necesitan al menos 14 votos a favor para que este expediente sea turnado a la Comisión de Gobernación y al gran jurado, donde entonces ya se procede al desafuero contra el gobernador de Morelos, pero antes contará con un plazo de cinco días hábiles para notificarlo y, obviamente, llamarlo a comparecer. De declarar la procedencia de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, Cuauhtémoc Blanco será suspendido del cargo de gobernador y va a quedar a disposición de la autoridad correspondiente de declararse improcedente. La solicitud quedará en suspensión y, obviamente, el exfutbolista se va a mantener en su cargo. Pero aquí llaman la atención ciertas cosas. Uno, cómo se están moviendo en FA y lo traen de manera mediática también a tope y a todo lo que da y digo, no estoy ni a favor ni en contra, si la debe, que la pague y si no, bueno, pues la autoridad competente lo dará. Sino que están hablando del desafuero y cómo en el caso, en este sentido de cabeza de vaca, cuando se pidió el desafuero por todos estos señalamientos y que incluso hubo denuncias, bloqueo de cuentas y toda la bronca que se aventó inclusive el mismísimo Santiago Nieto cuando estuvo al frente de la unidad de inteligencia financiera, pues no trascendió a tanto y ahora, pues se está armando un escandalazo. ¿Será porque es un gobierno de izquierda? ¿Será porque es un gobierno que tiene que ver con la cuarta transformación? ¿Ven cómo si no hay una línea de coherencia en este sentido? Incluso cómo protegieron, que modificaron todo ahí en el estado de Tamaulipas para decir, no, pues es que el gobernador, pues no, 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 tiene que seguir gobernando y no le hicieron un búnker y no sé cuánto que se declaraba ahí perseguido político, ¿verdad? Y es que, pues sí, obviamente el mismo presidente López Obrador pues dijo, ¿no?, que él sigue confiando ahí en Cuauhtémoc Blanco. Esto es parte de lo que decía justamente en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es politiquería. La solicitud de investigación en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco por presunto enriquecimiento ilícito. También se está pidiendo su desafuero para poderlo juzgar por esto. ¿Él sigue siendo una persona de toda su confianza? Sí. Y lo que hay detrás, pues es este... para decirlo amablemente, sutilmente, es politiquería. Es que en Morelos había una asociación delictosa. En Morelos se alimentaban y se nutrían mutuamente el poder político y la delincuencia. Entonces, la traen en contra de Cuauhtémoc Blanco. Y no dejan de atacarlo. Pero yo lo apoyo. Yo lo... ¿Mande? ¿El mismo gobierno lo apoya? Pues tiene ahí gente que le heredaron. Allá hicieron las leyes antes de que saliera el gobierno anterior, de tal forma que lo dejaron atado en el Congreso. La fiscalía. Una de las cosas que hicieron en... en... en el periodo neoliberal era que daban cargos por 10, 15 años. y no se puede mover. ¿Qué tal? Prácticamente sindicalizaban ahí los cargos. ¿Verdad? El mismo caso que denunciaba el mismo presidente López Obrador en Guanajuato con el fiscal. ¿Verdad? Que ahí quedaba. Ya han pues hecho ahí los medios como Latinos. Decía Ana Guevara y Cuauhtémoc Blanco de gloria deportiva a funcionarios públicos bajo sospecha. Ana Gabriela Guevara también quien ha sido parte de muchísimas polémicas e involucrada pues en supuestos movimientos de corrupción. ¿Verdad? Sabemos que a nivel deportivo pues Ana Gabriela Guevara ocupa un sitio a la par de otras grandes glories en México como Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, el mismo Julio César Chávez. En su momento la nacida en Nogales era capaz de paralizar a todo un país cuando corrió los 400 metros plano, campeona mundial en atletismo en aquel 2003 en París. Vemos el récord de Ana Gabriela Guevara muy muy interesante ¿no? Y pues ahora la funcionaria pues en esta faceta como funcionaria pública dista mucho de aquella atleta de época que fue inspiración y rompió todo tipo de paradigmas en México en su administración al frente de la famosa CONADE ¿no? La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha sido señalada por desvíos de recurso público por otorgar adjudicaciones directas incluso unos empresarios Veracruzanos la demandaron por tentativa de de darle piso ahí de darles piso además recordemos que en febrero pasado también la Auditoría Superior de la Federación conminó a la CONADE a aclarar el destino de 377.1 millones de pesos que no pudieron ser justificados luego de darse a conocer y el informe de la cuenta pública es parte de lo que justamente publicaba ahí Latinus ¿verdad? y ahí pues aprovechaban para darle vuelo también al tema de Cuauhtémoc Blanco pues ahí está mis amigos mis amigas parte del tema ¿usted qué opina al respecto? la opinión más importante por supuesto es la suya regáleme su comentario como siempre en la cajita de las opiniones soy Polo Pugue cuíseme mucho nos vemos en el siguiente video adiós